Pues el escándalo ahora está entre uno que fue director del Issste, Miguel Ángel Yunes, y sus hermanos, que son dueños de una mansión valuada en varios millones de pesos en el club de golf Villarrica, en Veracruz. El predio es de 1,500 metros cuadrados. Y parece que es un negocio que manejan estos hermanos. Esto demuestra cómo en materia de movimientos de ajedrez político todos tienen su expediente en el momento en que un agua se sale de madre, allí está el expediente por la pugna que traen ahora Yunes y la maestra. O sea, puede haber complicidad y solapamiento totales, pero también en cualquier momento los exponen. Pues es un escandalazo porque el exdirector acusa a la maestra Elba Ester de exigirle, cuando comenzó su gestión al frente del instituto, de 20 millones de pesos mensuales, que es que para el partido de la maestra, el de Alianza Nacional, a lo que él se negó. Aseguró que ella no era su jefa y nunca ha sido. Declaró que durante tres años solo siguió las instrucciones del presidente Felipe Calderón. Actué con responsabilidad. Fui nombrado por el presidente y respondí en tres años a sus instrucciones. Es una mentira. Este hombre, Yunes, era priista y estaba al servicio, estaba colaborando con Madrazo. Cuando la ruptura de Madrazo y Elba Ester se fue con Elba Ester porque le prometieron ya estar dentro del nuevo poder, el del presidente actual. Y de allí la ruptura vino cuando Yunes fue candidato del PAN acá en Puebla, en Veracruz. Y la maestra apoyó a César Duarte y entonces a Yunes no le gustó y allí vino la ruptura. Pero caramba, es una historia sórdida que a estas alturas creo yo debería tener tres voces. La Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y el propio presidente de México. Pero ¿tú crees que son tarugos? No, no, digo debería. No, espérate, espérate. No son tarugos, todos sus trinquetes los hacen bajo cierto disfraz. Va a ser imposible. Mira todo lo que dice de la maestra a este hombre, Yunes, ¿eh? No tiene otro interés en la vida que sus propios intereses y fundamentalmente poder y dinero. Tiene una enorme capacidad para corromper todo lo que toca. Es una especie de rey Midas, pero en este caso todo lo que Elba Ester toca se corrompe. Está acostumbrada a que sus relaciones sean con súbditos o con cómplices. Tiene intereses, no amigos. Habla de ética, de moral, limpieza, transparencia y ética en la vida cuando no son temas que haya dominado. ¿Quién ha corrompido el sistema educativo nacional? Imponiendo a los maestros un casicazgo que los maestros rechazan. ¿Tiene autoridad moral para demandar transparencia, honestidad, democracia, cuando es corrupta la vida sindical? ¿Quién ha corrompido el sistema de partidos en México creando una organización política que no tiene principios ni convicciones? Entonces, oiga, señor Yunes, párele, párele. Eso lo descubrió ayer, supongo. Pero por lo pronto, nuestra alianza es educativa, no es política. ¿Cuántos días hace que lo pronunció el presidente de México? Bueno, ¿cómo dijiste? Que eso lo descubrió ayer, supongo, Yunes, ¿no? Mira, todos saben, todos estamos enterados incluso, porque a veces trasciende al público o a los medios de información, pero en este país no sabes cuándo vas a necesitar una alianza con ese corrupto. Y te la da, porque pues está obligado, si tú sabes sus secretos, ¿qué le sabe, le dicen a Genaro? ¿Qué le sabe al presidente que lo apoyan? Es un juego de intereses. Mira lo que dice este, Elba Ester. Calificó como temerarias, frívolas y calumniosas las acusaciones de Miguel Ángel, quien denunció que le pedían 20 millones de pesos mensuales para financiar nueva alianza. Nueva alianza, y aseguró que es él quien tiene que responder ante las autoridades y a la opinión pública sobre su mal desempeño, porque acuérdense que pidió que se realizara una auditoría en lo que tuvo a su cargo, pero por eso les digo, no van a agarrar nada. Todo esto está hecho a base de componendas. Por supuesto, así es, pero escuece y leer la historia de la Gordillo, por ejemplo, el Sende, corporativo, manadero de votos para donde ella quiere, el secretario del que maneja los dineros es su primer esposo, Federico Arriola, el que manejó como concesión la Lotería Nacional fue compañero sentimental Francisco Yáñez. Todo hoy, Luis Castro es el nuevo presidente del PANAL, pero la secretaria general, la hija de ella, Mónica Arriola, ella está poderosísima, agarrada de todo, pero depende de lo que diga a estas alturas el presidente que se está deslindando de ese lastre. ¿Y ella tiene la culpa? No, no. Y no es un lastre, al grado que Peña Nieto ya anda muy, este, codo con codo con la maestra, porque la puede utilizar. Son armas políticas, no nos hagamos... Guarines. Guarines. Pero digo ese lastre para Calderón. No es lastre. Se está... Si lo elevó... Por eso. Ya se cansó, ya no puede sacar más, pues ya le retira su apoyo. Eso es, eso es a estas alturas. Y ella se acaba de ofrecer quién da más y viendo hacia Peña Nieto. Además ya le dijo a Peña Nieto, mira, yo apoyé a Calderón y me dio esto, esto, esto y esto, pero le hizo la lista, ¿no? Así que tú dirás, tú dirás, tú nomás. Tú dirás lo que hacemos, lo que resolvemos. Si llevas la mano, tú hablas. Sí. Estas son las condiciones. Pero debemos verlo de veras, porque ustedes creen que esto es nuevo. No. Aquellos escándalos, ¿se acuerdan de Merino, el de Poza Rica? Sí. ¿Se acuerdan del, el de Inmecafe, cómo se llamaba? Fausto Cantupeña. Cantupeña. ¿Se acuerdan de...? No, pues no paramos. Este otro. ¿Quién? No, iba a decir, pero él no, él es el, el que defraudó Aeroméxico. Pero cuando, todos ahí, son varios. D'Abuisson. No, pero este es el de... D'Abuisson. Ese es el que mató. D'Abuisson. El otro es el que mató a el actor intelectual de la muerte de Óscar Arnulfo Romero. D'Abuisson. 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 Oye, pero además, Alba Ester, desde Carlos Salguinas, le han estado dando esa posición. Yo te doy, tú me das. ¿Cómo fue que se hizo la federalización de la educación? ¿Por qué creen que la quiero de presidenta de este país? Mira, se horroriza Tomás Mojarro, pero es lo que necesitamos alguien duro. Es que es lo que hemos tenido. No, 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 ella ya no va a usar la corrupción. Pero, mira, para que la cuña apriete. Sí, para dejar en manos a este país de alguien que no sea inundacente palomita como Enrique Peña Nieto parece. Sino con una diabólica que, sabiendo todas las corruptelas que hay en este país, pueda luchar contra ellas. Hacer más. No, ya no le interesa. ¿Por qué no? Lucha por poder. Ya no tendría más poder que ese. Desde ese. Entonces, corregiría las cosas. Ah, desde ese. Es como las malas películas mexicanas. Carlos López Montezuma es malo, malo, malo. Hasta en un momento determinado en que dice, perdón, ya quiero ser bueno. No, eso no es posible. Desde que era la flaca de Ciudad Neza, como le decía con longitud, desde que era la flaca y estaba pobre, ¿en qué momento dice, ya me detengo en esta carrera de corruptelas? Tiene 45 años en eso. Y va a seguir. Sí. Sí. Y de Carlos Salinas para acá, cuando él y ella le dan el tiro de gracia a Carlos Conguitud, todo ha sido ganancia para el Baester. Por eso, pues más a mi favor. Ha mantenido un estatus, se maneja entre la política y los capitostes, flotando. Sí. Por eso la quiero de presidenta de este país. Y ella quitaría la corrupción en México. No. No, ella sabría cómo manejar las cosas, porque las conoce a fondo, por dentro. No inventes, Héctor, me estás haciendo enojar muy temprano. Bueno, pues al fin que está difícil la cosa. Sí, afortunadamente, afortunadamente, decía don Tomás, en esa carrera de cortela, no, es también de dinero y de poder. Oye, mira, ahorita en Los Pinos hay un hombre que no haya la paz, no puede dormir. Escojan entre tres candidatos, este, el Baester, Josefina Vázquez Mota o Sicilia. ¿Quién mejoraría la cara que va a presentar el PAN en los comicios? ¿Quién mejoraría a estos tres? La cara que va a presentar el PAN. Ah, no, pues. El candidato, pues, hombre. Sí, sí, sí. ¿Quién? Krill. ¿Eh? Krill. Pero Krill no es nada simpático. Eso de que están infladas las cuentas, ¿eh? Que es que es el que mejor respuesta encuentra en esos análisis. Es que es la encuesta que él ha hecho con sus cuates. Sí, es un hipócrita, un tibio. Un guango y cuando la gente lo vea como nombre, pues, no le va a convencer. De los tres que propones, esos sí son simpáticos y no son guangos. No, pero, ¿a qué las...? Bueno, ni la tranza supo hacer, porque a la hora que le dio a Televisa, Krill, todas las concesiones de juego, todavía Televisa lo borró de la pantalla. Sí. Ni eso supo hacer. Le pixeleó el rostro. Bueno, pues, ahí están tres de tus candidatos. A ver, ¿por cuál me decido en el pan? Que yo no tengo nada que ver con el pan. No, no, no. Está difícil, está duro, pero... La gordillo, nada, nada. Siniestra de... Hasta el panal con la complicidad de Luis Carlos Ugalde, viciado de origen. Todo está sucio. Pero, pues, es parte de la corrupción nacional. Es política. Y si la corrupción se radica, en la política va a seguir. Porque es necesaria, es parte de la lucha. Si la corrupción es necesaria, mi candidato es la gordilla. Si la corrupción es necesaria. Ahí está. Ahí está. Para que seamos... Es la más hábil en tejer este tipo de alianzas y defecciones. Para que el Estado deje de serlo y comencemos a hacer puro lodo. No, la gordillo no. Es pura... ¿A poco andamos muy limpios? No, pero podía. Todavía el Estado no es fallido. ¿No te acaban de decir ahorita que una pandilla de 14 intentó robarse dos camiones cargados de tenis, dijo Marcos Hipólito? Y entre ellos había un ministerio público, un agente de la AFI, un agente de no sé qué otra policía. A ese nivel estamos. Necesitamos a alguien que sepa de eso para que sepa desbaratar el nudo. Bueno, eso es mi opatía.